De grande a vivir de los grandes, es la estrategia de Cruz Azul que ante la falta de buenos resultados no le queda más que aprovechar las visitas de sus grandes rivales de la liga mexicana para llenar su estadio y de paso echarse algunos miles a la bolsa. No es secreto, la máquina es el equipo con peores entradas como local en el torneo, si acaso rescató por la visita de América hace un par de semanas y como será ahora con la visita del superlíder Pumas para el sábado siguiente. Visitas que la directiva Azul ha aprovechado para ya no digamos duplicar, sino hasta triplicar y cuadruplicar el costo de sus entradas. Así, los boletos que regularmente llegaron a costar 80 pesos y que contra América se incrementaron hasta los 350, ante los felinos costarán 363 pesos. Ni hablar de las plateas, que ya ante las águilas costaban 420 pesos, contra Pumas valdrán 435. Ya lo dice el adagio, de acuerdo al sapo es la pedrada, y si América representó oxígeno para las arcas azules, Pumas, líder de la competencia, es una jugosa fiera, lo que es hoy un gran devenido a menos que vive de los grandes.